Guitar Rec es un estudio de grabación online que está basado en una página web que ofrece servicios de producción musical, arreglos musicales con músicos profesionales de sesión y mezcla de audio y mastering para compositores y artistas y ofrecemos un servicio totalmente online y también ofrecemos servicios de producción musical presencial para bandas, grupos con estudios colaboradores de Barcelona. La idea salió de la experiencia de años haciendo la producción de forma presencial y viendo como cada vez más estábamos utilizando internet y realmente una producción que parecía que era presencial y íbamos a quedar normalmente siempre acababas enviándote todo por internet. Eso ha evolucionado en ver que hay la posibilidad real de trabajar a través de internet y es una realidad. Hoy en día la red nos permite transferir archivos de gran capacidad sin que sea ningún problema para ningún usuario y el mail es algo normal en la vida de todo el mundo, es algo muy fácil. Esto digamos que no lo he empezado solo porque desde el primer momento hemos sido un grupo de colaboradores digamos que yo me he encargado un poco de dirigir la historia, de crearla pero ha habido mucha gente que ha participado en este proyecto y está participando y de hecho el proyecto no se basa ni en mí solo ni en cualquiera de los otros ni en un grupo de dos o tres, los colaboradores que se pueden ver en nuestra página web es solo un punto de partida. El objetivo de Guitar Rec es que cada producción se forme un equipo a medida y no solo en base a los que salen en la web sino en base a lo que haga falta buscar y colaborar en cada una de las producciones. Sí, yo soy guitarrista digamos profesional porque llego trabajando de esto pues 15 años más o menos productor musical también y he trabajado de técnico de sonido y he trabajado también dando clases de informática musical. Empecé a tocar la guitarra de pequeño por una cuestión familiar de que siempre había una guitarra en casa y digamos que con 10 años me apuntaron a hacer clases de guitarra y poco a poco pues me fui dando cuenta de que pues tenía una cierta facilidad o me motivaba de cierta manera como para al final acabar dedicándome bastante joven con 17 años decidí ya dedicarme exclusivamente a eso. Somos un equipo de colaboradores, estudios de grabación, técnicos de sonido, músicos profesionales que ha partido de aquí, de Barcelona, ciudad y aunque ofrezcamos servicios online de momento estamos colaborando con estudios de grabación de Barcelona y la verdad es que yo llevo toda la vida, he nacido aquí en Barcelona y las oportunidades que nos ofrece esta ciudad cara a la música dedicarte profesionalmente a la música aunque no esté a primer nivel sí que es verdad que está a un nivel muy alto aunque siempre como en todo hay carencias siempre nos gustaría tener más sitios donde tocar más sitios donde poder mostrar nuestra música, más plataformas pero la verdad es que considero que Barcelona está en primera línea a nivel musical y producción musical ¡ONE! ¡ONE! ¡by H dos, yo al final!